Esto es en Atoyac, nos captamos estas imágenes sobre un poste de alumbrado público que está en peligro de caer ahí en pleno boulevard a la altura de la iglesia Betel representa un peligro inminente para los transeúntes actualmente el poste está sostenido únicamente por cinta de color amarillo ahí para evitar que alguien pase ahí cerca lo que no garantiza su estabilidad, sobre todo esto es lo principal el poste quedó inclinado tras un accidente que lo dejó en esa posición con los fuertes vientos y las lluvias recientes existe un alto riesgo de que el poste caiga lo que podría provocar un accidente grave ahí en el boulevard Juan Álvarez de Atoyac es el poste que pues tras un accidente ahí usted ve las imágenes de cómo está la situación y pues tenga mucho cuidado al pasar ahí cerca de sobre todo esta clínica de esta iglesia también, la iglesia Betel ahí cerca de la entrada de Atoyac 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 Atoyac